¿Quién te hizo daño? ¿Quién? ¿Quién abusó de ti? Aquí, no me lo digas, calla, yo estoy contigo aquí. Aquí, tienes la suerte de que cuentas conmigo y sé que por primera vez alguien te escuchará. Pero por favor, déjale pensar constantemente en él y déjale contarme cuánto te dañó. Si hoy estás conmigo es que conmigo estás. Y si yo estoy contigo es porque soy tuyo nada más. Arranca el miedo de tu piel y deja de vivir anclada en el ayer. Borra tu memoria y luego grábame. Si hoy estoy contigo es porque soy tuyo solamente. Amame, solo amame. ¿Quién te desdibujó y te redujo en nada? Casi ni me lo digas, así será mejor. Amor, tú te mereces más, más de lo que él te dio. Amor, muera la soledad. Aquí estoy yo, pero por favor, deja de pensar constantemente en él. Y deja de contarme cuánto te dañó. Si hoy estás conmigo es que conmigo estás. Y si yo estoy contigo es porque soy tuyo nada más. Arranca el miedo de tu piel y deja de vivir anclada en el ayer. Borra tu memoria y luego grábame. Si hoy estoy contigo es porque soy tuyo solamente. Amame, solo amame. Solo amame. Solo amame. Oh, 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 oh. ¿Quién te hizo daño? ¿Quién?